Noche de paz No duerme el rey de dos Solo que la mirando la paz Y como estaba escriturado que Jesús iba a nacer Tuvo así que suceder el día menos pensado Sus padres con agrado que rindan la oración San José con emoción de contento Cuando lo veía y al verlo todos los días Sonreía con amor Ya llegó la noche buena Que nos trae amor y paz Que se aumenta la amistad En las familias chilenas Olvidemos hoy las penas Siendo amigos de verdad Vivamos con alegría y paz Adiós a las amarguras Gloria a Dios en las alturas Ya llegó la Navidad Feliz noche bendecida Yo te adoro y te venero De ver que Jesús nació Hermoso como lucero Ven aiga como lucero O agüita del cielo baja Humilde y de vestir ligero Pa' nacer sobre la paja Buenas noches Mía María Buenas noches don José, buenas noches don José, buenas nochesña María, aquí vengo a saludar con la mayor alegría, guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Señora Doña María, yo vengo de San Vicente. Señora Doña María, yo vengo de San Vicente. Y al niño de Dios le traigo, yo gloria unita caliente, guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Señora Doña María, yo vengo del otro lado. Señora Doña María, yo vengo del otro lado. Y a su niñito le traigo, un caballito en silla, guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. Guaguita linda del cielo, vaca para nacer sobre la pata. En el santo nacimiento José y María los dos, juntos piden al Señor para hallar alojamiento. Y a todo campo y sereno hallan un pobre portal, que mi Padre celestial les tenía preparado, Nace casi congelado, el Hijo del Eternal. Señora Doña María, aquí le vengo a cantar. Para que duerma su niño, en esta noche de paz. Para que duerma su niño, en esta noche de paz. Duarte niño, Jesús. Dome este niño, Jesús. Señora Doña María, aquí le traigo al bebé Un chalequito de lana, tejito por Doña Inés Un chalequito de lana, tejito por Doña Inés Parulú, 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 duérmete niño Jesús Parulú, 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 duérmete niño Jesús Señora Doña María, le traigo desde Colchagua Un canastito con huevos y esta bonita chupaya Un canastito con huevos y esta bonita chupaya Parulú, 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 duérmete niño Jesús Parulú, 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 duérmete niño Jesús Noche de paz Noche de amor Todo duerme en red de dos Solo que la mirada Noche de amor